Cuando nos olvidamos por completo del precio y buscamos lo mejor que existe en cuanto a teléfonos móviles se nos vienen a la cabeza muchísimos dispositivos pero indiscutiblemente el iPhone 13 Pro Max es uno de los teléfonos que debe ser considerado y su competidor más fuerte es el Xiaomi Mi 11 Ultra excluyendo un poco al Google Pixel 6 debido a los inconvenientes que ha tenido desde su lanzamiento y también el Galaxy S21 Ultra por lo que parece una puntuación muy por debajo en la prueba de DxOMark a nivel fotográfico así que en este video compararemos absolutamente todo de estos dispositivos comenzando con el apartado estético y es que aquí no hay un claro vencedor este punto es realmente subjetivo y dependerá de los gustos personales de cada uno en algunos casos puede parecer atractivo el modo de cámaras del dispositivo de Xiaomi junto a una pantalla que ningún otro teléfono hasta la fecha ofrece y en el caso de la compañía de Apple tenemos este diseño realmente característico que ha tomado muchísima fuerza en los últimos meses y en efecto hemos visto como muchísimas otras marcas están adoptando este concepto totalmente cuadrado sin dejar de lado el módulo de cámaras que lo hace sumamente elegante y en definitiva esta es una tendencia que se va a mantener por mucho tiempo y el teléfono va a envejecer bastante bien pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo estás sus pantallas son bastante parecidas aunque al ser un poco quisillosos es donde nos damos cuenta de que a nivel de especificaciones el teléfono de Xiaomi sobresale en prácticamente todos los puntos por ejemplo el tamaño de la pantalla de Xiaomi es de 6.81 pulgadas vs 6.7 ambos incorporan la tecnología OLED cada uno con sus diferentes paneles por ejemplo en el caso de Apple con la tecnología XDR y en el caso de Xiaomi con la AMOLED E4 de la compañía de Samsung sin embargo ya al hablar de la resolución por ejemplo el teléfono de Apple se queda con 1.284 x 2.778 versus la brutal diferencia de 1.440 x 3.200 píxeles lo mismo se replica también con la densidad de píxeles por pulgada 457 x 515 píxeles y también con el pico de brillo máximo donde en vez de tener 1.200 de ese brillo llegamos hasta los 1.700 en el caso de Xiaomi aunque hay una diferencia que beneficia al teléfono de Apple y son los 120 Hz adaptativos que si bien la compañía de Xiaomi también nos los ofrece estos no son tan eficientes y hemos visto como en muchísimos casos los usuarios se quejan de que no funcionan de manera efectiva comparativamente con el teléfono de Apple que los beneficia brutalmente a nivel de autonomía y más adelante ya veremos por qué al hablar del rendimiento nos encontramos con procesadores bajo la fabricación de 5 nanómetros el Bionic A15 en el caso del iPhone y el Snapdragon 888 en el caso de Xiaomi ambos con puntuaciones muy semejantes en diferentes pruebas de rendimiento por ejemplo en Antutu obtenió una puntuación de 854.000 en el caso de Apple y 817 en el caso de Xiaomi aunque a nivel memorias tenemos 6 GB de RAM versus 8 GB de RAM y lo mismo también se replica con el almacenamiento interno la versión más austera parte desde los 128 GB versus 256 que nos ofrece Xiaomi aunque ya en las pruebas reales es donde nos damos cuenta de quién es el verdadero ganador por ejemplo se han hecho comparativas en donde se evalúa cuál inciende más rápido por ende cuál es el teléfono que carga el sistema operativo más rápido y aquí el teléfono de Apple tiene una ligera ventaja pero que lo hace vencer a la fin de cuentas obteniendo 16.60 segundos versus 20.69 segundos que nos da el teléfono de Xiaomi sin duda alguna una clara diferencia para estos dos dispositivos y esto mismo se replica prácticamente al abrir cualquier tipo de aplicación que instalemos en ambos teléfonos a pesar de que los tiempos de Xiaomi son bastante buenos en el caso del teléfono de Apple lo hace inmediatamente y al abrir diferentes aplicaciones vemos que la diferencia termina siendo de casi un segundo en cada una de ellas aunque esto únicamente ocurre con el iPhone 13 Pro Max ya que al hacer una comparativa con el iPhone 12 Pro Max la generación anterior vemos que el Xiaomi Mi 11 Ultra termina siendo el vencedor y tomando en cuenta que este teléfono se lanzó hace 6 meses pues podríamos decir que no hay tantas diferencias a fin de cuentas ambos teléfonos lo hacen muy bien luego llega al punto de evaluar las baterías y aunque a nivel de especificaciones no hay grandes diferencias más adelante veremos que si las hay por ejemplo el teléfono de Apple incorporó una batería con un tamaño de 4.333 mAh vs. 5.000 mAh de Xiaomi 20W de carga rápida vs. 67W de carga rápida el teléfono de Apple nos ofrece su tecnología Max Charge de carga inalámbrica y el teléfono de Xiaomi nos ofrece la carga inalámbrica más la carga inversa para cargar otro tipo de dispositivos y ya en la práctica el teléfono de Xiaomi termina siendo superior a la hora de cargarse viendo que los 5.000 mAh de este teléfono se cargan en tan solo 1 hora con 16 minutos mientras que en el caso del teléfono de Apple sus 4.352 mAh se cargan en 1 hora con 58 minutos nada mal pero si es una pequeña victoria para el teléfono de Xiaomi pero aquí es donde tendremos que elegir que es lo que preferimos mayor duración de batería o mayor velocidad de carga ya que en la comparativa de drenado de batería vemos como el teléfono de Xiaomi obtiene 6 horas con 48 minutos de pantalla activa mientras que el teléfono de Apple literalmente lo destroza con 10 horas y 21 minutos una clara victoria para el teléfono de Apple después llega el momento de hablar de las cámaras y es que mientras Xiaomi ha dado un salto al incorporar el sensor principal de 50 megapíxeles un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 48 megapíxeles el teléfono de Apple se mantiene un poco más conservador utilizando los clásicos sensores de 12 megapíxeles tanto para el principal, el ultra gran angular y también su teleobjetivo mientras que la cámara selfie en el caso de Xiaomi nos quedamos con 20 megapíxeles y en el caso de Apple nos quedamos con 12 megapíxeles pero ya al hacer la comparativa de las fotografías si nos damos cuenta que en efecto el teléfono de Xiaomi termina siendo ligeramente superior en prácticamente todo sentido al hacer fotografías con el sensor principal al hacer fotografías con el ultra gran angular y también al hacer zoom con el teleobjetivo también el teléfono de Xiaomi termina siendo superior aunque sin duda alguna el teléfono de Apple también está por encima de muchísimos más teléfonos que existen actualmente en el mercado y que incluso se ofrecen por más del precio de este dispositivo pero al ponernos quisquillosos entre los dos mejores teléfonos que existen actualmente a la fecha el teléfono de Xiaomi termina siendo ligeramente ganador aunque ya al hablar de fotografías nocturnas es muy interesante el resultado que nos da la compañía de Apple nos da un muy buen resultado incluso en algunas ocasiones superando al teléfono de Xiaomi aunque en algunas otras circunstancias vemos que el HDR que nos da el teléfono de Xiaomi termina siendo superior y por ende otorgando más información en las fotografías que nosotros sacamos en cuanto al video, el teléfono de Xiaomi se defiende bastante bien y nos otorga un resultado bastante bueno aunque no llega al nivel del teléfono de Apple en donde aquí se logra apreciar que el HDR en el apartado de video Apple lo ha trabajado muy bien y el detalle, la estabilización de verdad sobresale muchísimo el teléfono de Apple por ende es que si tú estás buscando el mejor apartado de video sin duda alguna el teléfono de Apple será el que nos lo ofrecerá aunque como se nos decía Xiaomi se defiende bastante bien y nos da una muy buena calidad de video con buena estabilización pero no llega al nivel de lo que nos ofrece la compañía de Apple finalmente debemos hablar también del sistema operativo aunque esto también será realmente subjetivo ya que cada usuario tendrá su respectiva opinión el teléfono de Apple maneja un sistema operativo mucho más simple pero a la vez muy estético y con una brutal eficiencia al tener prácticamente todo el trabajo de hardware más software lo cual le permitirá por ejemplo a los desarrolladores crear aplicaciones para poder aprovechar los 120 Hz mucho más de lo que lo podríamos hacer en el futuro con Android sin dejar de lado que la compañía de Apple ofrece 6 años de actualizaciones sin excepción para todos sus teléfonos y a nivel de la venta también los teléfonos de Apple se pueden vender muchísimo mejor mientras que por otro lado en el caso de Xiaomi este dispositivo seguramente tendrá 3 años de actualizaciones pues teniendo una de las mejores capas de personalización que es MIUI bajo el sistema operativo de Android que nos da muchísimas posibilidades para poder sacarle el máximo potencial tanto al procesador como a nuestro teléfono y es que por ejemplo podemos tener aplicaciones duales podemos tener dos teléfonos en uno mismo e incluso poder instalar aplicaciones externas sin tener la necesidad de utilizar forzosamente la tienda de aplicaciones que nos proporciona el teléfono móvil tenemos realmente muchísimas más libertades en este punto cada uno tendrá que elegir cuál es su preferencia llegamos al punto de las conclusiones y es que hay muchísimos usuarios que seguramente querrán elegir el teléfono de Xiaomi y algunos otros querrán elegir el teléfono de Apple aunque después de haber evaluado todos los puntos anteriormente mencionados creo que el teléfono de Apple podría ser una mucha mejor opción de compra destacando por ejemplo los puntos más interesantes que es la batería y aunque no sobresale tanto a nivel fotográfico lo compensa bastante bien con el video además de que maneja un excelente equilibrio en el resto de los apartados y en el caso de Xiaomi estamos a nada de conocer también la nueva generación el Xiaomi 12 Ultra que sin duda alguna vendrá a pulir todos esos pequeños detalles que tenía esta generación así que si estás pensando en un teléfono de Xiaomi te recomendaría más esperar un poco y si lo que estás buscando es el mejor teléfono a la fecha sin duda alguna el iPhone 13 Pro Max será una excelente opción de compra te agradezco mucho por ver este video te invito a que te suscribas, que nos regales un like yo soy Montaño, estoy en la tele y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!